Hola Euclides, ¿qué tal? Hola Carlos, ¿cómo va todo? Bueno, no señor, andando como siempre, ¿no? Sí, bueno, percibiendo una situación muy particular que estamos viviendo por estos días a partir de la dura declaración que dio en la revista Semana la ex esposa del hijo del presidente nos referimos a Dice Vázquez Castro y es que con esas declaraciones dejó en evidencia o al menos lo que ella denuncia, falta que la Fiscalía pueda determinar la veracidad de los hechos que el señor Nicolás Petro estuvo recorriendo prácticamente toda la geografía colombiana reuniéndose con parapolíticos e hijos de parapolíticos con dineros para aportar a la campaña presidencial de su padre y a partir de ahí, bueno, todo ha sido explosivo Sí, pero fíjate, algunos están haciendo análisis sobre el tema nosotros que tuvimos oportunidad de reunirnos con un grupo de amigos estuvimos reflexionando sobre algo que tiene que ver con el tema, claro que sí pero es algo más general, es cómo han cambiado las percepciones de las personas de algunas personas en particular, y no me refiero, fíjese, solo en el caso ese al cual usted hace referencia, sino de igual manera para el caso local de amigos del alcalde de la ciudad, o personas que los siguen quiero decir con esto que cómo cambian las percepciones cómo pensaban una cosa antes y cómo están pensando ahora porque yo no quiero discutir, no quiero analizar quién tiene o no la razón lo que sí quiero significar es que lo que antes era bueno para unos hoy es malo, y lo que antes era malo para unos seguramente hoy es bueno es decir, unos cambios de conceptos, no voy a hablar de doble moral ni esos temas que otros sí están tocando, pero sí quiero referirme a eso yo no sé si tú lo has percibido, lo que quiero decir Sí, claro, por supuesto, en el caso del presidente Petro hemos visto que muchos seguidores de ese proyecto político han salido a decir que bueno, por un lado que el hijo nunca aportó los dineros a la campaña segundo, que el presidente no se enteró, ya esa historia la conocemos de antes pero en el caso cartagenero hay que decir que la percepción frente a la corrupción también cambió hay situaciones que de haberse presentado en gobiernos anteriores que en esta administración han tildado de malandrines director, seguramente habrían sido noticia nacional por el escándalo que habrían generado diferentes veedores a través de diferentes medios sin embargo, en esta oportunidad, durante este decuadrenio que afortunadamente termina en octubre de este año cuando se han presentado estas situaciones anómalas discutibles, cuestionables algunas personas han salido a justificarlas y tú has mencionado veedores y yo me digo cómo hubiera actuado el actual veedor porque él ha seguido haciéndolo de haberse presentado esa situación en cuatrienios anteriores claro que sí, o con administraciones anteriores para decirlo de mejor manera por ejemplo, cómo llegó a nombrar el actual alcalde a ciertas personas por el solo mérito, por ejemplo de haber creído primero en él o de haberle cargado el maletín en algún momento dado o porque fueron las personas de su confianza estoy hablando de pronto sí, ese puede ser uno de los ejemplos pero también habrá otros casos mire, yo me pregunto si el caso de Cintia hubiera ocurrido en la administración del doctor Perito Pereira Caballero por poner un ejemplo que yo recuerdo que él tenía también hay una persona de su confianza pero por tener el nivel académico que tenía no se ganaba sino lo que podía ganarse en su momento en la administración que no recuerdo cuánto un millón y medio, dos millones tal vez pero usted se imagina si el doctor Perito Pereira hubiera con base en esa figura que utilizó el alcalde nombrado a esa persona con un sueldo de más de 7 millones de pesos sí usted se imagina lo que el actual alcalde hubiera dicho pero hay otros ejemplos más mire, la utilización de las redes sociales usted se imagina si por ejemplo Yolanda Wong hubiese presentado sus envivos en su momento en las redes sociales de por decir algo el partido de la U que creo entendido era al cual ella pertenecía eso hubiera sido un escándalo de marca mayor y seguramente hasta la Procuraduría hubiera invitado a participar quien hoy es alcalde pero en ese entonces era vedor pero ya hace eso él él en sus envivos los presenta con las redes de su grupo político y no pasa absolutamente nada y sus seguidores lo ven bien además opina de política permanentemente tú te imaginas Euclides ese tema de la participación en política si se hubiese sabido que un alcalde cualquiera de los anteriores hubiera llamado a un senador a decirle mira mi candidato coge este apóyamelo hubiera llamado un dirigente político como pasó con Javier Marrugo para el efecto de presentarles quiénes eran los candidatos que quería en fin todas estas situaciones pero yo prefiero más que hablar de las actitudes de los mandatarios hacer los comentarios con respecto al cambio de actitud de sus aláteres de sus seguidores yo estoy seguro que ellos hubieran pensado que todas esas cosas eran malas en gobiernos anteriores pero hoy la ven con buenos ojos el caso de la presunción de inocencia claro tú que eres abogado sabes muy bien que ese es un derecho hay que garantizar pero que antes no se garantizaba antes se oía decir por ejemplo que por ahí había un audio y de manera inmediata este era un delincuente el que se mencionaba si que estaba condenado de inmediato mira hoy no solo oímos audios hoy hemos visto videos pero no esos tienen su razón de ser no miren que el presidente estaba mirando para otro lado él no estaba enterado no miren que el alcalde no dijo lo que dijo en el caso de la secretaria del interior una participación política o no política otro tipo de participación de una u otra manera presionando algunos servidores públicos en fin eso en cualquier otro momento hubiera sido un escándalo de marca mayor pero ahorita no se ve así por parte de los seguidores de los mandatarios y fíjate que si bien hemos hecho como un revoltillo de huevos mencionando los dos ejemplos pues sabe tanto para el uno como para el otro miren el caso de los delitos de sangre hace poco no había posibilidad de mencionar un apellido porque no es que ese es el hijo del parapolítico tal pero hoy cuando se hacen referencia a temas similares ay no es que los delitos de sangre no se heredan no existen por favor en fin comprendamos a los mandatarios esos cambios son abismales mire para mí el mejor ejemplo se dio con una reunión que ocurrió en ese entonces el dirigente político Luis Valera todavía creo que no se había instalado el congreso y también Alfonso Prada y otros dirigentes políticos del petrismo con algunos varones electorales de aquí vamos a llamarlos de esa manera mire esos varones electorales con nombres propios William Montes Miguel Ángel en fin en su momento eran palabras pesadas se mencionaban esos nombres y casi todas las personas que lo oían decían bueno esos nombres son impresentables pero como se lo hicieron con el petrismo ya pasaron a ser unas excelentes personas a ese tipo de situaciones quiero hacer referencia porque sobre ello debemos reflexionar quien tiene la razón sobre el particular yo no me atrevo a decir quien la tiene pero de que ha habido ese cambio de actitud lo ha habido y de una manera bastante contundente si de acuerdo coincido adhiero casi que plenamente a todo lo que has dicho pero también te quiero decir quienes aún creemos en el proyecto del presidente Gustavo Petro debo decir que al menos en mi caso el único cambio que hemos percibido es que hemos visto a los ricos y a los empresarios marchar y llorar y hemos visto a los petristas entre quienes no me encuentro solamente creo en su proyecto los hemos visto justificar lo injustificable pero te cambio si de eso se trata mira yo creo que el mejor ejemplo es el más reciente y no sé por qué no lo hemos mencionado hasta hace poco veíamos el caso de Aida Merlano la sola declaración de Aida Merlano a la periodista Vicky Dávila llevó a concluir a algunas personas que los Char eran unas personas que ya debían estar presas comenzando por Alex Char y todos los que ella mencionó en su momento hoy se dio exactamente lo mismo una persona una mujer en declaraciones a Vicky Dávila dijo cualquier cantidad de cosas pero hoy si no se les cree hoy es una despechada hoy es una persona a quien no hay que creerle dos situaciones que son muy parecidas pero en una una serie de seguidores del actual presidente pensaban otra cosa y hoy están pensando ante unos hechos muy parecidos una cosa totalmente diferente ese análisis debe hacerse debemos reflexionar no podemos cambiar y bueno yo creo que nos vamos a meter de pronto en terrenos fangosos pero muchos lo están haciendo porque quieren ganarse claro está el beneplácito de sus jefes políticos entre comillas o de las personas que tienen por decisión sobre todo para temas de avales porque saben que la única posibilidad que tienen de aspirar y obviamente tener algún chance lo dudo que exista pero en todo caso ellos lo piensan así de tener un chance el próximo 29 de octubre es teniendo al aval del pacto histórico que es el que muchos están buscando en estos momentos bueno Carlos pero teniendo en cuenta que es sábado más bien te invito a escuchar esta pequeña nota para muchos la canción como es él es la historia de un hombre que acepta tristemente que su mujer ha encontrado un nuevo amor por otra parte una gran cantidad de personas cree que esta canción se la dedica a su autor José Luis Perales a su hija antes de que ella se casara pero cuál es la historia real de este éxito que se estrenó en el año 1982 convirtiendo a Perales en uno de los artistas más populares de ese año pues bueno la primera pero hay una historia detrás de esto y que involucra a otro artista Julio Iglesias y es que para ese entonces José Luis Perales quien es más compositor que cantante fue contactado por su colega Julio Iglesias quien no se encontraba en su mejor momento sentimental porque su exmujer Isabel Preissler se había vuelto a casar por lo que le pidió a su amigo que le preparara una canción para demostrarle a su amada lo que sentía Perales accedió a la solicitud y escribió la canción que todos conocemos pero nunca pudo entregarse a Julio Iglesias ya que la disquera consideró que era tan buena que debía ser cantada por su artista quien no estaba muy a gusto con esa idea pero bueno al final la disquera de Julio descartó la canción y el cantautor la grabó el resultado un éxito rotundo sobre la agresión de que y cómo es él trata sobre María hija de Perales el propio artista desmintió este mito indicando que cuando escribió la canción ella apenas tenía tres años de edad chau ¡Gracias! ¡Gracias!